Yo siempre estaré, cuando regrese la calma, estaré en mi ventana, esperando a tu alma. Un viento fuerte está soplando, a veces se vuelve un huracán, pero no te asustes y te sientes sola, porque hasta el final yo seré tu sombra. Hoy las ciudades se vuelven solares, nadie en las calles, estado de alarma, tiempos difíciles de poca calma, guerras al viento que no hacen falta. Yo siempre estaré, cuando regrese la calma, estaré en mi ventana, esperando tu alma. Si no pudo ser nuestra primavera, será alguna vez que el tiempo lo quiera. Volverán los abrazos, que hoy son quimera. Hoy verán los besos, nuevas primaveras, y aquellos que un día desaparecieron, estarán con nosotros, pero en el recuerdo. Nadie sabe nunca lo que nos espera, mas tendremos siempre nuevas primaveras, y hoy siempre estaré. Cuando regrese la calma, estaré en mi ventana, esperando tu alma.